Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en un calor que te mueres, es broma, bueno no es broma pero si lo ves la verdad Amigos, tremendo calor, hace en mi cuarto, en mi ciudad, madre mía como estoy, no pongo el aire porque me costí, porque encima es lo peor Pero bueno, amigos, estamos en Reimsic, hoy vamos a hacer el top 5 mejores atacantes de la temporada Dread Factor Hace unos días hice justamente el otro, el de top 5 mejores defensores como tal, la verdad es que me gustó bastante También me dijisteis mucho vosotros vuestros mejores defensores La verdad es que también estoy bastante de acuerdo con la gran mayoría de personajes que me comentasteis Y en este caso quiero que hagáis lo mismo, vale, me comentáis justamente en los comentarios cuáles son los 5 mejores atacantes de esta temporada Para empezar, en mi caso, y vuelvo a repetir como en el anterior vídeo, voy a hacer un listado de 5 o 6 personajes pero no van en orden No porque ahora yo diga que Ace es un buen personaje, significa que es el número 1 como tal, vale, pero bueno, en este caso el número 1 de orden Para mi es Ace, un personaje que literalmente es el heartbreaker más completo de todos Lo puedes utilizar literalmente para lo que quieras, en cualquier mapa, cualquier situación Tiene muy buen armamento, tiene muy buenos dispositivos, tiene buena secundaria, en este caso la típica Pero el que sea un heartbreaker, un personaje que pueda romper paredes pesadas, útil en todos los mapas Lo hace ser uno de los mejores personajes en el ataque que tenemos actualmente Al menos, para mi gusta, aunque sí que es cierto que en este caso, este personaje sí que es bastante utilizado por la gran mayoría de jugadores a día de hoy ¿Por qué? Justamente lo he dicho Que es un mapa que tiene muchas paredes para abrir, pues te coges a Ace, no vas a poder abrir toda la pared Pero vas a poder abrir lo justo para que puedas pasar, además puedes abrir los huecos, si hay trampillas no es lo más adecuado Pero bueno, si hay trampillas te coges otro operador para que tenga las planchas pesadas y tal Pero, amigos, Ace es uno de los mejores atacantes actualmente y eso, no cabe duda Otro, hoy con este, es Tenoea Fuce, amigos, Fuce, ¿por qué Fuce? Porque no ha hecho más que recibir mejoras a lo largo del tiempo Mejoras tras mejoras, ya sabéis, que bueno, para quien no lo sepa, puede meter sus planchas a través de refuerzo Puede meter sus planchas donde les dé la gana Bueno, cuando digo sus planchas me refiero a su bomba de racimo, ¿vale? O sus Fuce, como lo queréis llamar Literalmente haga tantísimo daño este operador que es cierto que tiene un riesgo Porque sí que es cierto que tiene un riesgo y es que justamente te quedas estático durante unos segundos Y alguien como Solís, como Pulse, te puede detectar y te puede, en fin, puedes volar por los aires Incluso con temas de cuadros y tal, por el tema de cámaras y todas esas vainas como Valkyria Te pueden destruir, pero sí que es cierto que al momento que pones una de estas cargas Literalmente todo el mundo empieza a correr Cunde el pan y con la defensa Y es por ello que para mí me parece Fuce uno de los personajes más rotos Y más con los últimos spots que se han ido descubriendo, que se han ido haciendo, que se han ido inventando Literalmente puedes sacar de casi cualquier zona a los defensores Poniendo un Fuce en tal parte Por esto, si queréis ver los spots que hay con Fuce, los tenéis en mi canal, ¿vale? De hecho también lo tendréis abajo en la descripción Y se me acuerdo de la primera línea de los comentarios, ¿vale? Porque tengo unos cuantos spots con Fuce bastante buenos Para sacar a los defensores de cualquier lado Y está muy guapo El tercer atacante En este caso sería Ianna Ianna lleva siendo un personaje muy usado de hace mucho tiempo ¿El por qué? Su habilidad innata, o en este caso su habilidad Es la de convertirse en un holograma Y ponerse a inspeccionar y etcétera Literalmente te da una segunda vida Te da una segunda oportunidad para poder hacer lo que te dé la gana Tiene buen armamento, tiene una segunda pistola como siempre Pero tiene granadas Hoy en día el tema de las granadas en ataque están bastante pochas Prácticamente hay 5 o 6 como mucho, ¿eh? Hay 5 o 6 operadores en ataque que solamente tienen granadas 5 o 6 operadores, ¿de cuánto? De 35 o 36 operadores Es muy poco, ¿eh? El porcentaje es muy bajo Por ello, que este personaje que inicia un personaje support Que actualmente se usa más como un entry fragger Gracias a su habilidad Ya que tú mismo te puedes dronear, por así decirlo O hacer creer al enemigo que eres una persona real Cuando es mentira Lo hacen ser, para mi gusto Uno de los mejores atacantes de esta temporada El cuarto sería Sledge Y mire que Sledge, gente, es un personaje totalmente básico Que es de estos personajes, al igual que Fuce Al contrario de lo que ha ido pasando con Fuce Que en este caso Fuce sí que ha ido recibiendo muchas mejoras A lo largo del tiempo Sledge no ha ido más que recibiendo nerfeos Y recibiendo empeoramientos, por así decirlo ¿Vale? Que si le quitan la SMG Que si ahora eres más... Bueno, en verdad no recuerdo qué más cosas le han quitado Sledge Pero bueno El que seas un personaje literalmente todo terreno Como yo he dicho desde hace 8 años Que te sirva tanto para ser support Para ser un entry fragger Ya que puedes ir en solitario rompiendo paredes Llegando antes al punto Llegando a cazar a los roamers antes que nadie Porque puedes ir rompiendo las paredes por el camino El tema de ser support a la hora de Oye, voy a ir rompiendo todos los techos, todo tal Ponerlas a mirar, no sé, no sé cuánto Me parece una bestialidad Y encima sigue teniendo granadas De momento, así que, oye Personaje en ataque que sigue teniendo granadas Personaje que sigue siendo bastante importante Ah, ya recordaba lo que le habían quitado Así, las miras largas El tema de no tener miras largas No sé cuánto Que ahora solamente tenía la 1,5 como tal Bueno La vida es dura, amigos Y encima, como dato curioso Es el personaje más alto del juego ¿Influye eso en algo a la hora de elegir Si es bueno o malo? En absolutamente nada Porque en la vida real como tal O mejor dicho En el juego Son todos los personajes exactamente iguales ¿Vale? Sledge mide cosas de 1,90 y pico Dos metros Y sin embargo Lo ves al lado de, por ejemplo Mozzi Que es el más pequeño Si no recuerdo mal Y son exactamente iguales Pero bueno Dicho esta anécdota un poco Trambólica Pasamos al quinto Jink Esta señorita Como yo le llamo La Candelas Me parece uno de los mejores personajes Por el hecho de que Tienes demasiada utilidad O sea, tienes mucha utilidad La verdad Tanto el tema de los humos A la hora de poder cortar ciertas rotaciones Bueno, cortar a nivel visual Disparar siempre, disparar Igual que siempre El tema de que podrás tirar Las candelas Tanto puestas en las paredes Puestas en los suelos como tal Lanzándolas Y encima que tienes un porrón de candelas ¿Cómo es posible? Que despegue tantísimo tiempo Jink Sigue siendo así de fuerte Y lo peor es que la gente No se ha dado cuenta todavía del todo ¿Vale? Porque encima tiene un armamento Muy bueno Que tiene una ametralladora Que tiene literalmente 80 balas Con mucha cadencia Mucho daño Mira larga Tiene de todo prácticamente Y encima es perfecta Justamente para lo que se diseñó ¿No? Para el tema de irrumpir En el interior de los edificios En este caso es un entry frag Me parece Una bestialidad Me parece Maravilloso Lo malo Que sí que es cierto Que aunque Jink Se ha empezado el personaje Actualmente está muy de moda Guarden ¿Vale? Como está muy de moda Guarden El hecho de que tu mayor Conter sea ahora Uno de los personajes Más utilizados Es cierto que la bajan un poquito Pero como podemos literalmente Ver qué personajes tenemos en defensa O qué personajes hay en defensa Y justamente la fase de preparación Cambianos al atacante Oye Que vemos que no hay guarden Venga Jink para adentro Que vemos que hay guarden Quítatelo ¿Vale? Porque te hace un counter flipante Y amigos Como acabáis de ver He dicho 5 atacantes Me gustaría decir Uno último Y este puede tener un poco de Bastante polémica La verdad Y es cierto Tiene polémica Por el hecho de que Es un personaje que a primera vista Tú lo ves Y sin más Pero sí que es cierto Que he puesto en manos expertas En manos de alguien que sabe jugarlo Es muy bueno ¿De qué me estoy refiriendo? De montaña amigos De montaña Para mí montaña parece Uno de los mejores personajes En ataques que tenemos En Rainbow Siege Y aunque de aquí a unos meses Vayan a nerfear Todos los escudos y tal De momento me parece Un personaje bastante roto Aunque vuelvo a repetirlo Es un personaje que Si no se sabe utilizar Y de hecho La gran mayoría de jugadores No tienen ni idea de utilizarlo Va a ser una mierda Sin embargo He llegado a clutchear He llegado a hacerme Unas rondas Que de normal Con otro personaje No hubiera podido hacer O otro montaña Por así decir No hubiera podido hacer Pero qué pasa Sé utilizarlo Sé cómo hay que moverse Sé dónde hay que meterse Sé cuándo hay que pulsear Y cuándo no Y sé cuándo tienes que disparar Apuntando y cuándo no De hecho Rara vez me pongo a disparar Apuntando Siempre desde cadera Porque No sé muy bien por qué La verdad El hecho de que Cuando disparas desde cadera Con montaña Tienes una alta probabilidad De disparar a la cabeza De los enemigos Y eso está bastante roto Además El tema de que tengas Tantísima presión Tanto poder de presionar A enemigos Para que vaya retrocediendo Es muy bueno Sobre todo para posiciones Como la de Club En la zona de garaje Vale Que justamente se ponen En las barandillas En esas zonas ahí De las barandillas Tanto a zami Se ponen varios Que sí Que te podéis poner una zami Justamente arriba de la izquierda No se suele poner casi nunca Esa zami Para que no entres Desde la escalera Y en este caso Es bastante roto Montaña Igualmente Amigos Dejamos estos mejores Cinco atacantes De la temporada Por aquí Aunque hayan sido seis Como ya habéis visto Para vosotros ¿Qué os parece? ¿Os han parecido acertados Estos mejores atacantes? Vosotros tenéis Me imagino que Vos mejores cinco atacantes Por cierto He estado viendo Y en este caso No lo he metido aquí Porque es un personaje Al menos en PC Bastante absurdo Blackbird Blackbird actualmente En PC Es una mierda Pero con patas Y con un escudo Que se rompe con mirarlo Sin embargo En consola Es un personaje Bastante bueno Personaje bastante elegido Y bastante cogido Para ganar Es cierto ¿Vale? Si miramos las estadísticas Del último mes Como tal De personajes más elegidos Menos elegidos En consola Blackbird Tiene una tasa Tiene una tasa de selección Muy alta Sin embargo En PC Literalmente Va por los suelos No pero eso es porque En consola Lo miran con estadísticas De todos los jugadores No no Las estadísticas De todo esto Que os he dicho Sobre Blackbird Es sobre jugadores Esmeralda Hacia arriba Tanto en consola Como en PC Sin embargo En PC No se utiliza Ni pagando Y en consola Se utiliza Bastante Blackbird Igualmente mi gente Sin más Un placer Sobre todo Un buen like Y por supuesto Comenten y compartan Este videito Adiós Y por cierto Estoy pensando en poner Top 5 peores agentes En ataque y defensa De Rainbow Six ¿Os gustaría idea? Dejadme en los comentarios Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo